¿Vos sabés que Mar del Plata le dicen la ciudad feliz? Porque es una ciudad preciosa, con una periferia y los barrios populares muy dolorosos, muy abandonados. Necesitamos que estés acá para ayudarnos a bajar de la cruz a los crucificados, a los crucificados de hoy. Así que, Francisco, vení, que tu pueblo te espera.